Ya estamos de regreso y que le parece si en este preciso momento conocemos aquellos detalles que han hecho de la semana una semana realmente inolvidable. Veamos que captaron nuestras cámaras. Fieros, fieras, políticos y dignatarios, esta semana estos personajes del inframundo estuvieron al acecho. Querían devorarse solo una cosa, la constitución de la república. Dicen que el lado oscuro tenía una alianza ya cocinada. En el caldero estaban metidos Gana, Creo, UCM y todos. Pero el PP no sabía que se metía. Los primeros que arranjaron fueron todos. No hemos encontrado sectores que estén a favor de la propuesta, por lo tanto nos hemos pronunciado en contra, se lo hemos hecho saber al partido oficial. Es que todos sabemos que estos diputados cambian de bancada. Alianza. Y proyecto. Todos los días. Don Roberto Alejo dijo siempre no. Con los barnis fuera de la alianza. Otros no dudaron en bajarse del camión de la reforma. Como novia de pueblo. El oficialismo tenía que ver cómo salía de esta. La respuesta. Aprobar la ley anticorrupción. Este experimentado diputado ya sabía por dónde venía la cosa. Mira, no me gusta decirlo, pero es como aquel refrán que dice a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente. Y ahora que hay una presión de la sociedad civil y de los medios y de toda la sociedad en general, para que se apruebe la ley anticorrupción, todo el mundo la apoya. Y como Vicente, ahora votaron como toda la gente. Esta ley está tuerta, está coja, está medio muda, tiene discapacidad, tiene aterosclerosis, pero igual. En la bancada fantasma de la UNED, el controversial diputado Mario Taracena disfrutaba el fracaso de las reformas constitucionales. Reformas que a mi parecer están muertas, no van a pasar, ya es un capricho de los malos asesores del presidente de la república, incluyendo a Toma Renales. Que están, va de insistir y va de embarcar al presidente en un barco que ya sosoló y que no vale la pena meterse en eso. La vice y sus dictados decidieron mejor irse a comer un buen fiambre. Y olvidar el susto de apoyar la ley anticorrupción. No, es una invitación precisamente a la bancada a la hora de terminar el pleno y la bancada acudirá a la sede del partido. Es una invitación cordial precisamente para como se acerca el día de los santos y el día del famoso fiambre, nos están invitando a comer un plato de fiambre. Es que entre tanto, Roce, los patriotistas se juntaron para celebrar la unidad del partido. Desconsolado anda Don Otto Pérez Molina. Porque nadie quiere sus reformas constitucionales. Es ya que pasan y pasan. El anuncio para que la gente apoye la iniciativa del presidente. Para un gobernante deprimido, un ministro para apoyarlo en todo momento. Agüita de calzón. Ya vimos que al superministro nada lo vota. Ni la crisis. Ni los sectores sociales. Ya sabemos que es el nene consentido de Don Otto. ¡Vas a quedar! Pero el funcionario también tiene un punto débil. Rompiéndolo todo. La memoria. La memoria. La histórica. También. El encargado de la seguridad nacional perdió las llaves de su moto, Harley Davidson. A mitad de calzón. A mitad de calzón, esta hora debes tomar. A mitad de calzón, porque se puede quemar. Tiene una gama de seguridad. Entonces, eso solo con la llave se muere. No, muchachos. No aparece. ¿Por qué digo? Ah, no aparece. Mirá, fíjate que vamos a tener que llamarla para allá. Muy bien. Todos los guardaespaldas tuvieron que mover el cielo y la tierra. Para hallar las llaves. Ahora entendemos por qué este gobierno no captura a los rojos. La vice regresó a la cocina. Ante la falta de soluciones de sus colegas varones. ¿Por qué no se hagan? Pase. Que nos saquen. No es para que se contone la... Dice la mascarilla. Este hombre no va a reservir, sáquenlo. Sustos los que anda metiendo líder. Diciendo que hay diputados que reciben dinero a cambio de votos. Han habido pactos por la suma de doscientos cincuenta mil quetzales que han estado ofreciéndole a los diputados. Me salve de la miruela, pero nunca de la morcasa. Ay, si eso no es cierto. Sí, aquí en Guatemala esas cosas no pasan. Persílese la boca. Porque esas son puras leyendas. Nuestra recomendación. Siga comiendo fiambre. Endúlcese la vida con ayote en miel. Porque los políticos se irán en su baile de máscaras. Felices de la vida. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si te fue parte de alguno de ellos. Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Botevisión, Otto Ángel. Porra, ahí, ahí. No, yo voy a ir a migración para que vean cómo está su estatus migratorio. Y le voy a decir a Viana que lo expulsa. No, 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 me regularicé otra vez. ¿Por qué estaba tirado? Sinito, taiwanés tirado con mano. ¿Por qué se me mentió? No, 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 no. No, no, no.